Bienvenidos al video sobre la marca Kao Denkwan y su controversial campaña publicitaria de 1995. En este video, exploraremos los detalles de esta campaña, la reacción del público y la crítica, así como su impacto en la publicidad. La mayoría del tiempo a las marcas se les ocurren brillantes anuncios que conectan con nuestras emociones y nos hacen querer comprar el producto que están vendiendo. Pero en ocasiones hay anuncios que son desarrollados de forma incorrecta y terminan siendo un fracaso como la campaña realizada por la marca Kao Denkwan. Calvin Klein es una marca estadounidense de moda y fragancias fundada en 1968. La marca se ha convertido en un símbolo de la moda estadounidense y ha sido conocida por sus diseños minimalistas y modernos. La campaña publicitaria de Kao Denkwan de 1995 fue diseñada para ser provocativa y sexualmente sugestiva. La marca había utilizado tácticas similares en el pasado, como en 1980 cuando el fotógrafo Richard Avedon fotografió a una joven modelo que no llevaba ropa interior con el eslogan Nada viene entre mí y mis calvings. Sin embargo, esta campaña en particular fue aún más controvertida que las anteriores. Los anuncios presentaban modelos jóvenes y delgados, vestidos en ropa interior, posando en situaciones sugerentes y sexualizadas. A pesar de que la mayoría de los modelos eran mayores de edad, algunos se veían muy jóvenes y las poses eran consideradas inapropiadas por muchos. La crítica más fuerte se centró en un anuncio en particular, que presentaba a una chica de 15 años, en una pose que sugería que estaba desnuda debajo de su ropa interior, acostada con las piernas abiertas. Con un eslogan que decía, ¿Quieres saber lo que hay entre yo y mi calvings? Nada. Esta imagen generó una gran controversia y acusaciones de que la marca estaba promoviendo la pornografía infantil. Los grupos de defensa de los derechos de los niños, así como algunos padres preocupados, protestaron enérgicamente y exigieron que se retiraran los anuncios. Además de las protestas, hubo varias demandas presentadas contra la marca, alegando que estaba explotando a menores de edad para fines comerciales y promoviendo la pornografía infantil. Una de estas demandas fue presentada por el fiscal general del estado de Nueva York, quien alegó que la campaña violaba las leyes estatales de protección infantil. Calvin Klein defendió la campaña, argumentando que estaba destinada a expresar la libertad sexual y la belleza juvenil, y que no había intención de promover la pornografía infantil. Sin embargo, la marca finalmente retiró los anuncios más polémicos y se disculpó por cualquier ofensa causada. La campaña continúa siendo un ejemplo de cómo el marketing provocativo puede cruzar la línea y generar una gran controversia y críticas negativas. Además, sirvió como un llamado de atención para los anunciantes y los medios de comunicación para ser más cuidadosos al retratar a los menores en situaciones sexualizadas. Es importante tener en cuenta que incluso las mejores campañas de marketing pueden fracasar, y que el fracaso no significa necesariamente el fin del mundo. Coltec, lo más cool de la mercadotecnia.